¿Cómo va? No pudo ser presentado y se hará una presentación también del contenido del texto relativo a educación. En primer lugar, por tanto, vamos a presentar el texto de Leticia Muñiz, de la Universidad Nacional de La Plata y Joan Miquel Verde, de la Universidad Autónoma de Barcelona, que presenta un capítulo que quizás tiene la particularidad de plantear una reflexión que es diferente a la de los otros capítulos, en la medida en que es una aportación que tiene elementos teóricos y metodológicos en parte innovadores y, por tanto, que nos sugerirán a partir de experiencias de investigación previas, cómo abordar una cuestión que también ha sido una preocupación habitual del modelo que hemos trabajado desde el punto de vista de la dinámica social y de las tendencias a lo largo del tiempo y que se expresa desde una metodología de carácter cualitativo en un análisis de trayectorias, de biografías. Y dos personas especialistas en este tipo de temáticas, como son Leticia y Joan Miquel, nos van a hacer una aportación interesante y relevante. Y tenemos también el privilegio de contar con un comentarista como Enrico Martín Criado, que seguro que nos va a sugerir cuestiones muy relevantes e interesantes para perfilar este texto. Gracias a todos y paso la palabra. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Bueno, es un gusto para mí y para Joan Miquel presentarles un poco las discusiones y las conversaciones y los intercambios que estuvimos haciendo en estos días, en estos meses más que en estos días, la verdad, para construir este capítulo. Como bien dijo Pedro, la idea fue hacer una aportación metodológica con la idea de poder pensar de qué manera se puede hacer una comparación cuando realizamos una investigación cualitativa. Y eso, ¿por qué? Porque, como gran parte de las personas que están aquí presentes deben saber, cuando uno hace una investigación cualitativa se pregunta por los cómos, por los por qué, y lo que pretende es comprender la realidad social a partir de recuperar las acciones, las representaciones y las decisiones que los sujetos realizan en sus propias vidas. La idea es explicar la realidad social a partir de recuperar la voz del actor social. Entonces, eso tiene muchas cuestiones importantes y propiciatorias, pero también tiene ciertas limitaciones. ¿Por qué? Porque cuando hacemos investigaciones cualitativas, habitualmente hacemos investigaciones particulares, en profundidad, estudiando pequeños grupos para comprender qué pasa en esa realidad de esos grupos en función de la pregunta de investigación social que tenemos. Entonces, cuando queremos hacer comparaciones, es difícil llegar a poder realizar una comparación si no tenemos investigaciones similares para no estar comparando cosas que no pueden ser comparadas. De allí, entonces, el desafío que nos propusimos con Joan Miquel de pensar cómo podemos hacer investigaciones cualitativas comparadas. Y decidimos enfocarlo desde la perspectiva de, ahora vamos a ver, de las trayectorias de vida en el marco de lo que es la perspectiva biográfica o la perspectiva del curso de vida. Bueno, ahí estamos. Entonces, el objetivo que nos propusimos fue desarrollar, entonces, una propuesta metodológica cualitativa que permite realizar un análisis comparado de las desigualdades sociales. La estructura que pensamos para el capítulo, bueno, además de la introducción, en un primer momento presentamos cuál es la mirada teórica y ahí, digamos, nos preocupamos por desarrollar algunas ideas sobre la dimensión longitudinal de las desigualdades sociales. Luego, presentamos las cuestiones metodológicas que tienen que ver con nuestra propuesta, ¿no? Lo llamamos como una apuesta por una perspectiva narrativa, biográfico, cualitativa y comparada. Y, finalmente, presentamos un ejercicio utilizando esa apuesta, esa apuesta metodológica, esa propuesta metodológica para un poco dar cuenta de cuáles son las posibilidades que esta idea de hacer una comparación biográfica cualitativa, bueno, cuáles son, en este caso, digamos, las potencialidades y también las limitaciones que encontramos. Bueno, en relación a la mirada teórica, lo primero que decidimos hacer es un muy breve repaso por las discusiones sobre lo que es la desigualdad social. Si bien entendíamos y conversamos en algunas reuniones de Incasi previamente que en el primer capítulo del libro tiene que asumir esta cuestión de la discusión sobre qué es la desigualdad social o qué son las desigualdades sociales en plural, creímos que era interesante, muy brevemente, situar nuestro problema de investigación en términos teóricos y metodológicos en las desigualdades sociales. Entonces, allí recuperamos en primer lugar esta idea de que los estudios teóricos sobre las desigualdades sociales suponen rediscutir y reponer la discusión entre libertad e igualdad y señalamos que existen diferentes tradiciones. Existen tradiciones que miran o explican las desigualdades sociales desde factores estructurales, existen tradiciones que miran la desigualdad social desde las experiencias, perdón, desde las relaciones sociales y desde los intercambios interinstitucionales y también presentamos la mirada que centra su atención en las experiencias y en las acciones individuales. Pero lo que nos pareció como súper interesante, porque entendemos que las desigualdades son en plural y que estudiar desigualdades sociales implica abordar un mundo complejo, es esta idea de que las desigualdades se pueden estudiar desde una integración entre los factores macroestructurales, las relaciones interinstitucionales y los intercambios y relaciones sociales y las experiencias y las acciones de los individuos. A eso lo llamamos, como tradicionalmente se lo llaman los estudios sociológicos, lo macro, lo meso y lo micro. Y, digamos, dentro de cada una de esas dimensiones creemos que existen diferentes dimensiones que se pueden analizar, entonces pensamos en las dimensiones laborales, educativas, etc. Y lo que señalamos como algo que nos parecía interesante es plantear que estas desigualdades, que son macro, meso y micro, o que se forman como consecuencia de la articulación y tensión entre lo macro, lo meso y lo micro, son cambiantes y que ese cambio se puede haber a partir del tiempo. Es por eso, entonces, que en la segunda parte de este apartado lo que hacemos es vincular esta idea de las desigualdades sociales en plural, multiescalaria a lo largo del tiempo, con la idea de las trayectorias sociales. Y aquí lo que hacemos un poco es recuperar, entonces, las trayectorias como lugares privilegiados para observar las desigualdades, el papel de los recursos y las acciones de la protección social. En particular, recuperamos un poco acá alguna serie de estudios que se han preocupado por estudiar este vínculo entre las desigualdades sociales, las protecciones sociales y las trayectorias, recuperando la relevancia que tiene la perspectiva del curso de vida, las transiciones y los puntos de inflexión, que son una perspectiva particular que define de manera distinta a las transiciones, a los puntos de inflexión y al curso de vida en general. Bien, en segundo lugar, lo que presentamos es nuestra propuesta metodológica. Allí lo que hacemos es hacer una articulación, una propuesta de articulación, entre dos miradas de las perspectivas cualitativas. Por un lado está el enfoque biográfico cualitativo y la perspectiva del curso de vida, y por otro lado están los análisis de los estudios de caso. En primer lugar, respecto muy brevemente a lo que señalamos en este apartado metodológico, es que la perspectiva del curso de vida y la perspectiva biográfica son dos perspectivas que comparten cierta mirada, pero que tienen fundamentos epistémicos distintos. Mientras la perspectiva biográfica es una perspectiva fundamentalmente inductiva, porque centra su atención en la perspectiva del actor social, la perspectiva del curso de vida tiene cierta mirada deductiva, en tanto, digamos, desarrolla investigaciones que son cuantitativas y cualitativas, pero fundamentalmente recoge información a partir de ciertas ideas previas que tiene el investigador, recuperando o vinculándose con lo que todos conocemos como el método hipotético deductivo. Respecto de los estudios de caso, recuperamos ahí sobre los estudios. Los estudios de caso son una perspectiva muy conocida dentro de los métodos cualitativos. Hay algunos autores que han trabajado sobre eso. Los referentes principales son Steak y Shin. Nosotros, digamos, nos enfocamos en Shin y recuperamos la idea de que es posible hacer estudios comparados a partir de estudiar comparativamente casos distintos, casos distintos, pero que tienen algunas similitudes. A esta mirada y a esta articulación entre la perspectiva biográfica y los estudios de caso, le incorporamos para pensar la comparación, esta idea de la importancia de identificar similitudes y diferencias sobre la base de problemas de investigación comunes. Eso nos parece importante, no podemos comparar problemas de investigación que son distintos, o sea, estudios de caso que tienen problemas de investigación distintos. Entonces es central tener problemas de investigaciones comunes e identificar entonces en los casos cuáles son las similitudes y las diferencias. También proponemos, digamos, a partir de la idea de la perspectiva biográfica, recuperar la temporalidad y el contexto macro y mesosocial y proponemos una comparación intraconfigurativa e interconfigurativa. La idea entonces es también mirar en la trayectoria los determinados puntos de inflexión y qué lugar ocupan esos puntos de inflexión en las trayectorias. Y mirar si esos puntos de inflexión en las trayectorias significan, de alguna manera, momentos importantes que van a conducir a un encadenamiento de ventajas o desventajas a las trayectorias biográficas. Y finalmente, frente a lo inesperado, lo que nos preocupa es si las biografías son resueltas recurriendo a soportes institucionales, como vamos a ver, a las medidas de protección social o, en realidad, cuando no hay medidas de protección social, si son respuestas a partir de decisiones individuales. Dando cuenta de las fortalezas o de las debilidades que los sistemas de bienestar tienen en el desarrollo de esas biografías. Bueno, muy brevemente, nosotros lo que hicimos fue aplicar esta perspectiva biográfica comparada intraconfigurativa e interconfigurativa, que lo que significa es mirar adentro del caso cómo se conforma la configuración de la trayectoria articulando lo macro, lo meso y lo micro con lo interconfigurativo que es comparar los casos, también comparar de manera longitudinal las trayectorias. Y lo que miramos, entonces, nosotros lo que hicimos fue, pusimos en discusión, repusimos dos investigaciones que nosotros hicimos hace algún tiempo y, en función de esas investigaciones que tenían como común preguntas que tienen que ver con cómo se construyen las trayectorias laborales de los trabajadores en ambos países y cuáles son las particularidades que presentan sus recurridos en función de la posición que ocupan en la estructura social, lo que intentamos, de alguna manera, es analizar los casos tratando de recuperar trayectorias de oficio y sin oficio, o sea, trayectorias de personas que tienen un oficio y trayectorias de personas que no tienen un oficio, con la idea ahí de poder reponer la importancia de las dimensiones subjetivas y meso-institucionales en la construcción de trayectorias. Y para eso, bueno, desarrollamos primero un análisis intraconfigurativo y presentamos algunos estudios de caso. En particular, presentamos las trayectorias laborales de los trabajadores argentinos y de un trabajador y de una trabajadora de España. Muy brevemente, por una cuestión de tiempo, lo que podemos contar es que Enrique es un trabajador argentino que terminó, digamos, la educación media profesional, podríamos decir, en Argentina, y tiene una certificación, pero además de eso, desarrolló una trayectoria en la que, si bien inicialmente se insertó a los 16 años de manera informal en el mercado de trabajo, luego que terminó el secundario y tuvo su certificación, se insertó de manera precaria en una empresa en la que adquirió el oficio de gruista. Era gruista de esas grúas grandes que suelen trasladar caños en empresas petroleras y en empresas industriales, y con ese oficio de gruista desarrolló prácticamente toda su trayectoria laboral de manera precaria, hasta que tuvo la posibilidad de insertarse en un empleo formal en una empresa pública, donde desarrolló una trayectoria, una carrera al interior de la empresa formal. Luego, esa empresa se reestructuró, se desvinculó, no tuvo acceso al seguro de desempleo, y, digamos, en un contexto en Argentina de alto índice de desempleo, digamos, se orientó hacia el contrapropismo informal, ¿no es cierto? Entonces, puso con su esposa un negocio que finalmente luego dejó cuando volvió a poder insertarse formalmente en una empresa estatal trabajando de gruista. La historia de Rubén es, digamos, distinta, porque Rubén deja sus estudios, no concluye los estudios secundarios, deja los 14 años por una necesidad familiar de trabajar, se inserta informalmente en el mercado de trabajo, en diferentes actividades, hasta que logra ingresar a una empresa estatal, en la que trabaja de manera formal durante un tiempo muy breve, y luego, que, digamos, es desvinculado, vuelve al cuentapropismo de subsistencia y empieza a desarrollar en su trayectoria diferentes inserciones que son informales y tiene algunos momentos de desempleo. Esas son las trayectorias que recuperamos de Argentina. Bueno, yo antes de explicar, voy a enlazar ahora con la presentación de Leticia, pero antes de explicar los dos casos españoles, que son los de Andrés y Begoña, reforzar alguna idea de lo que ha estado diciendo. Es más fácil hacerlo así que no que la vaya interrumpiendo mediante cuando hacía la presentación, pero quiero reforzar las ideas de lo que ha hecho Leticia. Primero, lo que estamos proponiendo aquí es un estudio de casos comparado. Es decir, en el fondo, la idea de Yin es justamente esa formalización de la comparación. Es cierto, en eso no somos originales, ha habido muchos estudios biográficos comparativos, pero, en cierta manera, damos un paso, modestamente, un paso más allá, intentando formalizar un poco más esas comparaciones. Y proponiendo, y justamente eso sí que se hace muy poco, y yo creo que durante la sesión de hoy también ha sido muy evidente, proponiendo que, si uno va con cuidado, se pueden hacer comparaciones internacionales, incluso entre América Latina y Europa. Y yo creo que hoy se ha constatado esa dificultad. También, obviamente, en nuestro ejercicio, que en el fondo es un ejercicio metodológico, también constatamos esa dificultad. Pero la idea es que, si uno identifica qué dimensiones puede comparar y cuáles no puede comparar, esa comparación es provechosa. Esa es la primera idea. Y por eso la idea de esos estudios de casos comparados. Obviamente, para hacer un buen estudio de casos comparados, y eso también está en cualquier manual, eso no es original nuestro, tiene que haber una mínima información, o mínimos elementos, mejor dicho, que sean comunes. Si esos mínimos elementos no existen, si esos elementos comunes no existen, la comparación no sirve para nada. Por lo tanto, también aquí el ejercicio, y como decía hace un momento Leticia, en cierta manera teníamos la ventaja de que eran estudios ya realizados, por lo tanto, conocíamos bien los casos, lo que hicimos fue escoger dos casos para cada país en que tuviesen bastantes dimensiones comunes. Por lo tanto, y justamente poder analizar lo que nos entraba como elemento de fondo, que era esa dimensión longitudinal de las desigualdades. Las desigualdades se acumulan, aparecen, desaparecen, se multiplican. El concepto de acumulación de ventaja y desventajas va por ahí. La idea de que, en el fondo, pequeñas diferencias de inicio pueden provocar grandes diferencias al final de la trayectoria, al final de la trayectoria laboral, estamos hablando aquí. Esas diferencias que se multiplican, en el fondo suponen una amplificación de las desigualdades de partida, tienen que ver con los mecanismos de protección, los recursos públicos, que hacen que ese elemento, digamos que una especie de pendiente hacia abajo, como si fuera una bola de nieve, va acumulando, acumulando nieve, o se frena en algún modo, o se redirija en algún modo. Es decir, en cierta manera, dejar que la trayectoria vaya de su A, vaya en su propia dinámica, en el mercado, sin ningún tipo de recursos ni protecciones, o esos recursos y protecciones, que no son los de origen, dirijan, moldeen, orienten, en cierta manera, esa trayectoria. Esas eran las ideas de fondo en el ejercicio que estábamos haciendo. Bueno, entonces, yo muy rápidamente, después veremos un poco la parte más analítica, pero muy rápidamente, lo que hicimos fue comparar, justamente, cuatro casos en que los recursos familiares y personales fuesen escasos. En el fondo, los cuatro casos, Enrique, Rubén, Andrés, Begoña, tienen escasos recursos personales, escasos recursos familiares, y como consecuencia, y eso es un modelo de reproducción, tanto en Argentina como en España, significa casi, y estoy exagerando, pero casi automáticamente, una escasa formación. Sabemos que en España, sabemos que en Argentina, los modelos, la estructura social es muy reproductiva de las desigualdades iniciales. Escasos recursos familiares suponen, en general, escasos recursos formativos de partida, justamente porque, y esto hay muchos artículos publicados, el sistema educativo no es el igualador que en otros países, especialmente en el norte de Europa, es, y en España eso no sucede. Entonces, los casos de Andrés y Begoña también son muy parecidos a los que mencionaba Leticia. El caso de Andrés es el de un chico, deciros una cosa también, son cuatro personas entrevistadas en la misma edad más o menos, alrededor de los 40 años, 40, 45 años, pero también en ese sentido también son comparables en términos de trayectoria y longitudinal. Bueno, el caso de Andrés es un chico que termina la primaria, en su casa, en su familia tienen pocos recursos, y como era típico en los años 80, una familia con pocos recursos, el chico lo que hace es estudiar formación profesional. Ni siquiera la formación profesional de segundo grado, por necesidades de ingresos familiares, termina la formación de primer grado y se pone a trabajar. Esa formación de primer grado es tornero, es una formación de tornero, pero lo que hace es, durante los estudios, ya está trabajando como repartidor de publicidad de una joyería, en su casa tiene necesidad de ingresos, pensaba que tenía 16 años cuando termina la CP1, y lo que hace es tomar la oportunidad de trabajar para esa joyería. Por lo tanto, realmente nunca ejerce el oficio de tornero para el cual se formó, y empieza una carrera, y por eso la idea de comprar oficio y sin oficio, empieza una carrera en cierta manera autodidacta de joyero. Poco a poco termina, de hecho, adquiriendo sus conocimientos de joyero, y termina montando una joyería, también en la misma, en esa misma característica que es el cuentapropismo, fruto de la crisis económica de los 90. Begoña sería el equivalente un poco a Rubén. En cierta manera, también es lo mismo, una familia con pocos recursos, ella también abandona la primaria, abandona, continúa, termina la primaria pero no continúa estudios, por lo tanto, tiene el cifra de escolaridad, ni siquiera tiene el grado de escolar, también por cuestiones económicas se pone a trabajar, pero ella no se construye un oficio, en parte cuestiones de género, ya lo veremos un poco más adelante, pero eso significa que está en el mercado de trabajo sin un oficio realmente, lo cual la lleva a una situación más desprotegida o menos recursos, y esto me recuerda un poco también la explicación de Laura Oso, los recursos no solo son las formaciones que tiene, son todos esos elementos, por lo tanto, Begoña tiene una trayectoria más precaria, digamos, esto sería el elemento, después, ahora vamos ya a las partes más analíticas, lo que esperamos muy rápidamente, pero estas fueron las parrillas que utilizamos para hacer esas comparaciones, no os pido que lo leáis, porque ya sé que se lee mal, pero lo que, lo que, creo que se lee mal, ah no, se puede ver que lee mejor, lo leemos peor nosotros aquí que vosotros en la pantalla, bueno, en el fondo, justamente aquí nos inspiramos en las aproximaciones que provienen de los estudios del curso de vida, que como decía también Leticia, son aproximaciones más cuantitativas, más formalizadas, más deductivas, pero nos iba bien porque justamente plantean puntos de comparación, y en el fondo, esos puntos de comparación son los puntos en que uno necesita más recursos, las transiciones, esos cambios de situación, esos pasos del empleo al desempleo, esos cambios de empleo, son donde necesitan más recursos. No voy a alargarme, simplemente para que veáis que en la primera parte son esos elementos en que vamos estableciendo esos estadios, esos estados, en la segunda parte vemos las transiciones, y después vemos qué tipo de recursos, los recursos personales y los recursos institucionales. ¿Lo explico yo esto? ¿Lo explicas tú? Bueno, ¿qué hemos visto? Y ahora si llegamos a la parte más analítica, para terminar. En el fondo, lo que vemos es que cuando comparamos a nivel macro, esa es la triple comparección en cierta manera, tenemos contextos diferentes, tenemos contextos macro, meso y micro diferentes, pero a ver cómo, ese es el reto, cómo establecen esas comparaciones, qué sacar de esas comparaciones. Si uno lo mira a nivel macro, en el fondo, a nivel macro, digamos, estilizado, en el fondo, vemos que hay dos elementos clave a nivel macro, que son el modelo de bienestar y la crisis económica de los años 90. Los dos países en los años 90 sufren crisis económicas, en los dos países eso provoca situaciones de desempleo en las trayectorias que hemos analizado, y significa que las personas analizadas tienen que plantearse estrategias o acciones, ni siquiera actualizaría la palabra estrategia, acciones, que lleven a suplir esa situación de desempleo. ¿Cómo se resuelven esas acciones? Tiene que ver justamente con el nivel meso. Por lo tanto, a nivel micro podemos decir hay un modelo de bienestar que marca unas trayectorias, hay una crisis económica y unas situaciones de desempleo, fruto de esa situación económica que marca las trayectorias, pero después, la clave está en el nivel meso. El nivel meso significa cómo se articulan, cómo se vehiculan los recursos. Y ahí es cuando vemos, por ejemplo, a nivel meso argentino, el modo en que se realizan las, igual, explícalo tu momento, cómo se realizan esas reestructuraciones, fruto de la crisis, fruto de la… Claro, en la década del 90, fruto, digamos, del cambio del modelo de bienestar y de una crisis económica muy grande que hay, se produce, digamos, una política de reestructuración empresarial, se reestructuran y privatizan gran parte de las empresas públicas, entonces, las empresas públicas eran un lugar de acogida de gran parte de trabajadores que con la privatización y con la reestructuración de las empresas, digamos, se produjo un achicamiento de las plantillas y la desvinculación de muchos trabajadores, de vinculación que puede haber sido a partir de un… directamente un desempleo o a partir de la elección, la elección, entre comillas, por parte del trabajador a partir de adherir al retiro voluntario, ¿no? Entonces, un poco lo que vemos es que frente a un contexto macro de esta… digamos, frente a este contexto macro las reestructuraciones que se producen en el nivel institucional van a tener consecuencias directas a nivel de las trayectorias laborales de los trabajadores. El elemento clave, justamente, y esa es la gran diferencia y ahí es cuando podemos hablar de desigualdad y de políticas que corrigen o que influyen en esas trayectorias desiguales, es el nivel meso vinculado al desempleo. Lo que hemos comprobado, justamente, comparando el nivel argentino con el nivel español, es que el tipo de protección al desempleo es muy diferente y esto tiene que ver con la presentación justamente anterior. La flexibilidad en el uso de las prestaciones por desempleo en España, que a veces justamente se presenta como algo negativo, el desempleado puede hacer lo que quiera, justamente, es al revés. El desempleo en España ofrece un mínimo recurso que los dos casos son utilizados para reorientar la importancia de la agencia. Hemos visto muchísimos datos, cuantis, pero, fijaos, durante todo el día, ayer, aparece muy poco la agencia o la agencia o las decisiones personales, dicho de otro modo más sencillo. Justamente, esa flexibilidad de uso de la prestación por desempleo en los dos casos permite o bien afrontar proyectos cuentapropistas o bien incluso formarse pagando, no la formación o ocupación al desempleado, sino formándose fuera, por ejemplo, la chica, Begoña, lo que hace es formarse como peluquera, que es lo que había querido hacer toda la vida. No tiene los recursos hasta que está desempleada y el desempleo le permite formarse, pagando ella el curso, pero justamente con el recurso del desempleo. Y otro elemento importante español, a diferencia del argentino, es la formación ocupacional, la formación orientada también justamente a las personas desempleadas. No diré que eso funciona bien, hay muchísimos estudios que dicen que está mal diseñado, pero en ciertas personas, y eso incluso tenemos estudios en el CUID que lo muestran, las personas más desempleadas que desgraciadamente son las que se tienen menos en cuenta cuando se diseña la formación ocupacional, pero la formación desempleada con pocos recursos sí que a veces permite ese cambio de trayectoria. Y es el caso, por ejemplo, del joyero. El joyero monta ese negocio, tiene ingresos propios, porque en el fondo significa en plena crisis pocos ingresos, pero gracias a la... Bueno, en ese caso no, en realidad es la esposa, pero bueno, gracias a la formación ocupacional recibe una formación que tiene que hacer. Sí. Bueno, ya estamos, en el fondo... Bueno, podemos dejarlo aquí y ya está. Sí, sí, ya está. Ahí tenéis las conclusiones. Claro. Gracias, muy amable. Gracias.